¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Creo que entonces... ¿Te acuerdas cuando te dije que se le va cayendo de todo? ¡Ah, la granada! ¿Te acuerdas cuando te dije que no usaba esa... que durante todo lo que vos no usabas lo de deslizarte por la pared? El péndulo, ¿no? Ajá. Al igual que yo no lo usaba, güey. Porque ahorita que te deslizaste hacia la derecha, yo lo que hice fue subir la cuerda. Y también puedes subir a ese lugarcito, güey. Y irte por ese lugar, güey. Entonces, al igual que eso fue lo que pasó, güey. ¡Ay, no, no! Estamos descubriendo muchas formas distintas de jugarla. Me la aventó de macho, Dani. No, me la aventó más de guava, de hecho, güey. Creo que todavía me lo hice más lento. Bueno, cuando empecé a ver un avance, fui en una escena donde teníamos que tirar un puente y llevas un jeep en el cual amarras los postes. ¡Ah! Y luego caras el jeep y... ¿No se cuenta que tienes que destruir dos postes? Para tirar un puente y poder subir el jeep. No, no me di más lento. Me di ordenado, güey. No, digo, fue cuando empezamos a ver qué jugábamos. Ah, sí, distinto, güey. Entonces, lo que puedes hacer en los dos postes es... Puedes amarrar un poste, tirarlo, y después amarrar el otro poste y tirarlo, güey. Omar amarró los dos postes y los tiró al mismo tiempo, güey. No sé si también estuvo cool, güey. Omar siendo más ingenioso, por supuesto. Porque yo amarré los dos postes. O sea, yo amarré un poste primero, lo tiré ahí, y otra poste después. ¡Holy shit! ¿Por qué estás perdido, Omar? No tengo idea. ¿Por qué estás perdido, Omar? ¿Y esa torre gigante no te llama la atención? Sí, pero bien, sí, claro. ¿Y luego? Y ya. And that's it. And that's it. And that's it. What if you go up? What if you go up, Mr. Gupta? Ah, qué chingado. ¡No! ¿Qué haces, Natalio? Un error de dedo. Waste. 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 La vida. La dignidad. El respeto. A los derechos humanos. Les garredanos. También. No, que no hay nada aquí. Ahí voy. Imagínate cómo se ven frustrados nuestros televidentes. Todo el mundo face pal en ese momento. Super, super face pal. Tenemos la mitad de rating. La mitad de rating por esa caída. Ya todos se van a ir a ver Game Grumps. ¿Tú querías bajar tantito? Había un tesoro ahí atrás. ¿Ah, sí? Sí, férate la pelota. Es muy tarde. Tú ganas. Too late. Me haces de arrastrar. Too late, bro. Voy corriendo. Si detenerme. Es mi gran amigo. Ya ve. Es mi gran amigo. Es Piglet. Ay, pinche Winnie Poo se le rompe el corazón. De peluche. De peluche. Se le sale el peluche. ¿El de la estuche? ¿Qué? No. ¿What? Ay, no entendí. Ay, tampoco. Oh, una pista. Vamos a la idea, tal vez. Daniel se desfriqueó. No, no, no. Pensé que había pisado unos picos. Ahí está. A ver, ¿quién quiere la vuelta? El hermano está en posición. ¿No quiere? ¿Por qué no? Vas a avanzar y muerde cosas atrás. ¿Meta? Sí. Ah, qué chingada. Eso es avance. Siempre no, chavos. Pues ahí muerde puertas y mamás allá, güey. Sí. Toda la razón. Que allá venden mamadas, vamos. Que allá venden. Oh. Ahí está la mitad de la historia, güey. De hecho, también. Ahí sí, para que veas, es donde a veces creo que tienen un poco extraño su sistema de avance. Ajá. Porque no hay buena información de la historia aquí. ¿Ah, sí? Sí. Hay todos también. Volte algo atrás, por Dios. Ah, que el chingado está bebiendo el agua. Es un reflejo. Como no. Brown Prince. ¿Y? Senseia. Oye, sí. Senseia. Nunca hubo un... Senseia de piratas. Dioses piratas. En la primera temporada, pero son como dos, tres episodios ¿Cuáles? Cuando pelean con la maestra de Sean Sean es el de las cadenas, el de Andona Van a una isla y pelean como contra pirata Pero duran como tres episodios ¿Tuviste esa madre? No Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo La primera temporada tiene un buen de cosas Un buen de pedacitos ¿Cagados? Un buen de pedacitos Más que nada están viendo que están fundando Libertalia Aquí fue donde planearon todo Libertalia Y te puedes ir al agua que estabas Oh, la independencia Su marquetita tenía Sí, tenía su marquetita, güey, está súper cute, güey Un diorama Sí, güey, es un diorama ¿Es lo que dijeron? ¿Dijeron diorama? Sí No hace sentido, ¿qué unos dioramas son los de los libros? ¿Los que se doblan cuando bajas de las páginas? No me acuerdo No, sí, güey Tenían hasta sus figuritas ¿Figurillas de acción? Sí Nadando ¿Qué había gustado? Ah ¿Puedes sumergirte en el agua? En el agua O sea, Omar Abre tu mente Expande tu mente, ¿no? No, acuerdo ¿No puedo morir ahogado? Sí ¿Qué bueno? ¿Por qué encontré la salida? No, güey, este Ven nuevo Ven nuevo ¿Ustedes sin nada? Oh Se perdieron, creo que iré al mismo cuarto Ah, ¿no? Ah, ¿cuántos querías subir? Ah, ya no podemos servir de esto, amigos Ya no se lo pueden comer Bueno, sí se lo pueden comer Ay, Martín Se está rompiendo el juego No, se está haciendo cosas raras Bueno, ahora sí ya puedes ir ¿Ya? ¿Ya puedo ir? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está la mano? Ah, ¿de qué vengo? De ahí vienes Y de ahí no pudiste venir ¿Qué? La puerta Nada, solo una fuente Yo no te he que fueras ahí Ok Yo te dije, ya puedes Ir a donde quieres Libertalia, vamos a ti Allá vamos Deslizándonos ¿Por qué Libertalia? No se la llamaron, güey Creo que sí existió, de hecho, güey Estúpido Ah, ya, ya Libertalia Ajá, o bueno, es como de esas ¿Cómo se llamaba ciudades que nunca existen? Eh, míticas ¿Sonidos urbanos? Y Libertatia Libertatia Also known as Libertatia Was possibly fictional anarchist colony Funded in late 17th century In Madagascar By pirates Under the leadership of Captain Henry Avery Whether or not Libertalia actually exist to this disputed It is described in the book A general history of pirates Me encanta que en esos tiempos pirates los escribían con Y Let's see what that's doing That are pirates By Captain Charles Johnson Oh, no se ha conocido And otherwise unknown individuals who may have been a settlement for Daniel Defoe Oh Machapunfídeo es un mixture of fact and fiction And it is possible the account of Libertalia is entirely fabricated O sea, quién sabe si existió, obviamente Es como Atlantis Hola, Atlantina Ah, este pozo está mamado Está complicado ¿Qué es eso? Sí, ya sentí lo mismo ¿Ah? Ok, ah 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 Y qué miedo tenemos Pues mira Lo que tienes que hacer es Machear los, este Las bolitas Ajá Con las imágenes Con los símbolos Con los símbolos Entonces, por ejemplo, hay una nene Y ahí está una W en la luz Imagínate la infraestructura que necesitaban los pirates para construir esto Y tienes que machear algo que esté como en la mitad, güey Nada más que también tienes que girar el centro Y el centro gira las esferas, güey Creo Ah, no, no, no Porque para girar las esferas La esfera tiene que estar posicionada sobre una madre como esta Obviamente sobre su propio riel, güey Entonces, si posicionas esa madre ahí Y ahora sí te mueves a la otra madre Ahí sí la has girado Entonces, busca la W, papu Y busco la M de mujer La M, ajá, exactamente Por alguna razón Pero también tienes que posicionar esta hacia la mitad, güey Entonces, ahora lo que tienes que hacer es mover esa hacia allá Pero, voltea a ver a la derecha, güey Ten cuidado porque hay algunas que están posicionadas De tal manera en que si mueves una Bueno, si tratas solamente de mover una No se puede Y tienes que mover dos Y este es el fácil Ay, no, 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 no Tienes que poner la oscuridad Tienes que poner la oscuridad Ajá Tienes que poner la oscuridad Tienes que poner la oscuridad Creo que era bastante Me voy, güey No, no, no No, no Este es el más complicado Este es el más complicado ¿Ah, sí? Sí El resto... Si es que hay el resto porque no me acuerdo Está mucho más tranquilo Este sí me tomó O sea, el tercero es el que sí me tomó tiempo Porque... Creo que por Sansa, más que nada O encontramos piratas Y ahí salen los dos piratines Bueno, los primer set de piratas Los dos piratas Ahora vas con el siguiente, güey Ya, no tienes como hacerlo La seta Do it yourself DIY ¿Qué? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y yo qué dije? Ah, qué asco Ah, bueno No nos vamos de aquí hasta que lo sol... Lo solva ¡Lo solva! Tengo problemas ya en mi chicanesme Ok ¿Y lo que lo resuelve, Roberto? Cuéntame una buena historia Pues... Había una vez un barco chiquito Había una vez un chiquito barco Había una vez un barco chiquito Había una vez un barco chiquito Había una vez un barco chiquito Se lo hiciera un barco chiquito Hubía una vez un chiquito Si Esto me hará menos simbote. Estos se mueven ahora también. Giran cuando los mueves. Ahora ya se nos concentrado. Al revés, güey. Al revés, güey. No más, güey. Ah, no es que quiera ser. Hijo de puta, güey. Tremendo hijo de puta, güey. A mí me tomó como 5 minutos, güey. O sea, sí sabía cómo hacerlo, pero no le... O sea, me costaba trabajo pensar en cómo... Cómo lo giraba, güey. Entonces lo hacía al revés a veces, güey. Es que Omar tiene sangre... Es bueno, güey. O sea... Por alguna razón bajo presión... Lo hace más rápido las cosas, ¿no? Sí. Eso es una virtud, güey. Deberías estar agradecido, güey. Estás siempre bajo presión. Ah, sí, güey. No haría los 35 por estrés. No importa, güey. Cuando vayas a... Ya empezar a buscar trabajo, güey. Es decir... Vean esta madre... Y vean cómo bajo presión... Vean su propio P-Gaming y vean cómo bajo presión es, eh... Saco lo mejor de mí. Saco lo mejor de ti. Armando el currículum con su propio P-Gaming. Y te van a exprimir como naranja en puesto de jugos, güey. Y también las hemorroides por el estrés. También. Y... Ah... ¿Qué pasa si es un hervorroide, güey? Ajá, ajá, ajá. Sea de sangre, ¿no? Es una vena. Ah, es una vena. Ajá. Bueno, los cubrimos en el siguiente episodio. ¡Aaah! Super... Ay, Serrata me enseñó el camino. ¡Es super OP-Gaming! Ya me voy a aventar. Y ya está haciendo de noche. Sí. ¡Bye! Un pañal paisaje. Ah, de estilo... estilo... este... Bad Boys, güey. No sé qué enseñarles a ellos. Tururú... 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 Nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse. ¡Comente! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se ve mejor... Hazlo hacia enfrente, güey. O sea, que tú estés viendo hacia enfrente. Pero deja de atacar a tu hermano, güey, que si no se mueve. ¡Ay, ay, ay! ... ... ... ... ... ... ¡Nos vemos! Bye! Adiós.